Personas con discapacidad están siendo capacitados con el fin de adquirir herramientas que les permitan incluirse laboralmente a través de talleres de habilitación laboral que les va a facilitar obtener ese empleo, tener su emprendimiento donde la matrícula inicial en dichos talleres es de 60 personas con discapacidad visual. El programa Ágora, el Inatec y todas las instancias formativas de cara a lograr que las personas con discapacidad visual adquieran herramientas que les permitan incluirse laboralmente están incorporándose en los diferentes procesos de capacitación que son talleres de habilitación laboral para que ellos puedan obtener herramientas que les faciliten su acceso ya sea a un empleo formal o lo que conocemos como emprendimiento. Sabemos que la mayoría de la población económicamente activa nicaragüense forma parte de las actividades de economía creativa o emprendimiento. En ese sentido, pues también las personas con discapacidad visual han estado participando en talleres como elaboración de tejido macramé, elaboración de canastas a base de perfil plástico y de perfil plano. Y también han estado realizando cursos. Estos cursos son los primeros que te mencionaba son de cara a los emprendimientos, pero de cara a los empleos formales o a las personas con discapacidad visual en proceso de formación que están en las universidades o carreras técnicas o personas con discapacidad visual que son profesionales. También hemos estado con cursos de computación en caso de este link que tenemos Excel avanzado y en el caso de Managua que tenemos inglés comunicativo 2. Para todos estos procesos, pues uno de los actores clave es el INATEC, el Instituto Nacional Tecnológico, que es la instancia que la ley 763, la ley de los derechos de las personas con discapacidad, avala para asumir la formación de las personas con discapacidad. Las capacitaciones varían de acuerdo a la currícula y son totalmente gratuitas. Sabemos que cada curso tiene una variante en cuanto a la carga horaria. Por ejemplo, los cursos de canastas tienen una duración de 80 horas, los cursos de inglés tienen una duración de 100 horas, los cursos de tejido macramé, que son bastante extensos, tienen una duración de 250 horas porque incluyen una serie de prácticas y de más prácticas. Este es un curso un 80% práctico y la teoría que existe es mínima. Entonces, así sucesivamente van variando los cursos de acuerdo con la currícula educativa que está aprobada para el desarrollo de estas actividades formativas. Noticias 12, Darlen Tellez.